Empecemos a vivir esta fantasía juntos mientras estamos todos cuidándonos en casa. No se pueden perder nuestro trailer para entrar en este nuevo mundo de fantasía. Esta es la isla de los cuentos de hadas, donde los accidentes por sucesos extraños ocurren todo el tiempo. El día que derrotamos a un dragón y salvamos a una princesa, creímos haber salvado a una bruja, así que la atacamos, pero la princesa era un hada. Todo el mundo sabe que una princesa no luce como una bruja. Los maldigos siete tontitos. Cada vez que alguien los mire, se convertirán en pequeños, verdes y horribles monstruos. De los creadores de Frozen y Big Hero. ¿Quién vive aquí? Una bruja. Atrapémosla y hagamos que rompa el hechizo. Muy pronto. La varita donde pueda verla, bruja. Llega un nuevo cuento de hadas. ¿Quién es la mujer más hermosa del Rhinom? Aquella que lleva zapatos rojos. ¡Encuéntrala! En un giro inesperado. ¿Qué clase de magia tienen? Estos zapatos me hicieron bajar un poquito de peso. Esto es vida. Para salvar al reino de los cuentos de hadas. ¿Por qué te están buscando? Pero mis zapatos son mágicos. Hay que cuidar los zapatos mágicos. No necesito a nadie que me ayude. Con las voces de Mon Laferte y Beto Cuevas. No, ¿ves cuánto debo esperar? Aquí es donde tu cuento de hadas termina. No dejaré que ganes. Zapatos rojos y los siete enanos. ¿Por qué no la pruebas? Manzana. La más sospechosa de las frutas. Próximamente. 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 Gracias por ver el video.